Un cariñoso saludo y muchísimas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hacer una meditación que te ayude a conectar con la tierra. Para empezar siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y respiras profundo varias veces. Al inspirar imagina que inspiras luz. Y sientes todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire dejas que con él se vayan todas las tensiones. Todos los problemas y las preocupaciones. Inspiras y te llenas de luz, de paz y de amor. Dejas que el aire se lleve lejos. Toda preocupación. Sientes tu cuerpo relajarse más y más cada vez. Relajas los pies. Relajas las piernas. El tronco. Relajas todos tus órganos internos. La espalda. Relajas. Relajas los brazos. Relajas los brazos. Las manos. El cuello. Relajas la cara. y dejas que la mandíbula quede suelta, relajas el cuero cabelludo, todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado, más y más con cada inspiración, tú haces que salud y esa relajación se extiendan también a tu cuerpo mental, alrededor de tu cuerpo físico, sientes tu cuerpo mental lleno de luz, tus pensamientos se calman, dejas que se vayan las tensiones y las preocupaciones, más y más cada vez, deja que la luz se extienda a tu cuerpo emocional, alrededor de tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional se llena de luz y tú te sientes en paz, te sientes en equilibrio y armonía, más y más con cada inspiración los ruidos exteriores ya no te molestan, al revés, hacen que te sientas más y más relajado, relajada, cada vez más y más en paz, centras ahora tu atención en una esfera de luz que se encuentra, un palmo por encima de tu cabeza, allí está tu octavo chakra, la conexión con tu yo superior, y con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente, yo abro mi canal a la luz, pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar esta meditación pido también la presencia y la ayuda de los ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre les doy las gracias a todos ellos sientes la presencia de tus guías junto a ti sientes su luz y su amor su presencia y ayuda a elevarte más y más siente tu vibración cada vez más alta y una paz cada vez más profunda en tu interior te sientes completamente relajado relajada en completa paz centra tu atención en los pies siente tus pies siente tus pies en contacto con la tierra imagina que desde la planta de tus pies van creciendo unas raíces siente como tus raíces suavemente se van acentrando en el planeta siéntete en conexión con la madre tierra siente tus firmes raíces siente tus firmes raíces adentrándose cada vez más profundo siente tus firmes raíces conectándote con el centro de nuestro planeta siente tu energía siente tu energía uniéndose con la energía de la tierra siente tu energía y siente A través de tus raíces, la Madre Tierra nutriéndote. Energía del planeta llegando a ti. Siente tus raíces firmemente plantadas en la tierra. Siente tu energía en conexión con la energía de la Tierra. Siente tu pertenencia. Siéntete parte del planeta. Siente con su energía la Madre Tierra llenándote, nutriéndote. Siéntete parte de nuestro hermoso planeta. Siéntete parte de sus mares. Parte de sus ríos. Siéntete parte de sus bosques, de sus selvas, de sus desiertos. Siéntete rodeado y parte de este bello planeta. De la hermosa naturaleza. Siente la energía de la Tierra cuidándote. Llenándote. La belleza de los bosques, de los montes, de los desiertos. Siéntete parte del agua y parte de la Tierra. Siéntete una unidad con nuestro planeta. Siéntete. 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 Siente la Madre Tierra cuidándote, ya que tú eres parte de ella. Siente tu unión con nuestro planeta. Siente tu unión con nuestro planeta. Siente su belleza. Siente su grandeza. Siente tu unión con nuestro planeta. Con la Madre Tierra. Eres parte de ella. Siente tu unión con nuestro planeta. Eres parte de ella. Siente tu unión con nuestro planeta. Siente tu unión. Suavemente, manteniendo esta sensación de paz en ti, vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Empiezas a respirar de manera más consciente. Recuerdas el lugar físico donde te encuentras y de nuevo escuchas los ruidos exteriores. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3 y cuando llegue al 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto o despierta. Relajada y en paz. 1, 2, saliendo poco a poco, empiezas a moverte suavemente. 3, ojos abiertos, te sientes completamente despierto o despierta, te sientes en armonía y en paz. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar esta meditación y nos ayudan siempre, aunque no siempre seamos conscientes de su presencia. Agradecemos también a todas las personas que comparten con nosotros esta vida física, porque gracias a todos ellos evolucionamos y crecemos. Y sobre todo, muchísimas gracias a ti, te envío un abrazo enorme con mis mejores deseos. Namasté. Namasté.